Hola, yo soy Lefty y If You Don't Know Me. Bienvenidos a Miércoles de Cine, un canal donde semanalmente te platico sobre las películas que haya visto últimamente. Y esta semana vamos a platicar sobre la nueva película de 007 de James Bond, No Time To Die. Antes de comenzar, te recuerdo que te suscribas al canal para poco a poco crecer esta comunidad del cine. Y pues si quieres saber mi opinión sobre esta nueva película, keep on watching. Muy bien, la verdad me gustó muchísimo. ¿Ha sido mi favorita? Realmente no lo sé. Pero creo que fue un buen breath of fresh air después de 4 o 5 películas con Daniel Craig como James Bond. Obviamente voy a tratar de no dar spoilers, aunque siendo una película de James Bond de acción, realmente son spoilers. Más porque siempre se tratan de lo mismo, de James Bond buscando al villano y pues ahí con muchas peleas de acción y así. Aún así, me encantó ver esta visión nueva de Carrie Fukunaga, el director de esta película. Porque quieras o no, a pesar de que es la misma historia, el mismo personaje, el mismo mundo, universo, sí sientes poquito diferente a todo lo demás. Yo a Carrie Fukunaga lo conocí con la primera temporada de True Detective. Y debo decir que desde que empieza la película, bueno, después del prólogo, luego, luego sientes su estilo. Ya sea en algunos encuadres, movimientos de cámara, un plano secuencia muy bueno. Y hasta dentro de la historia estar como que con esa incógnita de que no sabes realmente qué va a pasar. Y miren, esto no es spoiler, o sea, desde el trailer sabemos que el personaje de Rami Malek es el villano. Me gusta mucho que durante la película no sabes bien qué está pasando, quién es el bueno, quién es el malo, como que a cada rato te lo van cambiando. Se los juro, o sea, toda la película parece un juego de adivina quién o clue, porque tanto sospechas de todos como no sospechas de nadie. Se los juro, o sea, sabemos que Rami Malek es el villano, pero realmente es el villano. Y luego el villano de la pasada, ahora es el villano. Te confunde y creo que esta fue una muy buena forma de innovar el guión, innovar la historia que ya conocemos desde hace más de 50 años, porque pues obviamente disfrutamos las películas de James Bond, pero qué diferentes son una de otra. Tenemos a James Bond, tenemos a MI6, tenemos a la Bond Girl, tenemos al villano, peleas de acción. O sea, como que realmente cómo pueden innovar y creo que ahorita se lo hicieron muy bien. Y hablando de algo que me gustó y al mismo tiempo no, fue la Bond Girl. Sabemos que en esta ocasión Ana de Armas iba a ser la chica Bond y la verdad me gustó muchísimo lo que hizo. Me gustó mucho su actuación, se veía súper bonita, me gustó mucho cómo la escribieron, pero siento que no la aprovecharon o que lo usaron muy poquito. Esto pues pudiera ser spoiler, pero realmente no estoy diciendo qué pasa, nada más estoy diciendo que no sale el tiempo en cámara que me hubiera gustado que saliera. En lo personal, fácilmente hubiera cambiado otro cameo o personaje para que ella pudiera tener un poquito más de protagonismo. Y bueno, hablando de mujeres, la verdad sí me da gusto que poco a poco se esté dejando que no solo sea para hombres esta saga. Aquí me refiero a que pues usualmente el público de James Bond son hombres, pero sí me doy cuenta cómo ya se están esforzando para tanto escribir mejor a sus personajes femeninos, como también atrapar un poquito a un consumidor femenino. Obviamente les falta muchísimo camino por recorrer, pero pues bueno, ya los primeros pasos los dieron. Ahora, creo que en un futuro una mujer va a protagonizar esta saga, estas películas. No sé porque no estoy segura si se van a querer arriesgar o no, pero pues claramente sabemos que 007 puede ser y es una mujer sin problema. Pero bueno, hablando un poquito más ya de cosas técnicas, como les digo, la dirección de Kari Fukunaga me encantó. Me gustaron mucho las escenas de acción, las peleas, que realmente no es tanto como que arte marcial, pero en general me gustaron estas escenas. Me gustó mucho la dirección de cámaras, como les mencionaba al principio. Realmente es un estilo muy específico y creo que sí lo hicieron muy bien. También se aventaron ahí uno que otro encuadre o toma artística y se veía súper bonito. Y también me gustó mucho el rol que jugó la naturaleza en esta película. Obviamente está muy padre tener escenarios de ciudades súper acá, pero en esta ocasión usaron también mucho la naturaleza y eso se me hizo muy interesante y muy padre estéticamente. Y bueno, hablando del guión, sé que se quisieron aventurar y presentarnos un James Bond un poquito más humano, más emocional comparado con el que habíamos visto antes. Y tal vez porque yo no estoy acostumbrada, no me encantó. No digo que sea malo, simplemente yo pues como que me dio ahí un shock. Siento que fue un poquito muy repentino y hasta poquito exagerado, pero repito, capaz soy yo que no estoy acostumbrada y en general pues estuvo bien. Aún así creo que fue como un elemento importante para poder despedir a Daniel Craig como James Bond porque se le dio una conclusión plena de que cumplió su objetivo y nada se quedó a la mitad o a medias de que a lo mejor regresa en un futuro. O sea, no, todo mundo sabemos que esta es la última película de Daniel Craig y creo que concluyeron muy bien su personaje en esta película. En general disfruté muchísimo No Time to Die, me reí, me emocioné. La verdad no lloré, pero probablemente gente sí lloró. Y aunque sí la sentí poquito larga, no así como que muy pesada, pero sí la sentí poquito larga, siento que fue parte de lo que les mencionaba, que no sabes bien qué va a pasar, quién es el malo, cuál es el trama. Ok, eso como que es un poquito diferente a lo pasado y por eso lo sentí un poquito más largo porque pensé que ya se iba a acabar, pero realmente no, seguía y seguía y seguía. Y bueno, la volvería a ver, pues sí o si no, pues no hay problema. Y no es con este en específico, la verdad las películas de acción, pues las disfrutas, te gustan, pero así como que la vea una y otra vez, no sé. Y bueno, esto es completamente personal. Si a ti te gusta verlas, adelante. La verdad es una muy buena opción, pero yo hablo de lo que a mí me gusta ver una y otra vez y este tipo de películas realmente no lo son. Me gusta disfrutarlas, pero hasta ahí. Pero bueno, si ustedes ya la vieron, díganme qué opinaron de la película. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué creen que vaya a pasar con el futuro de 007? Vamos a ver quién y cómo va a ser el próximo James Bond y también quién va a dirigir estas nuevas películas. Y bueno, antes de irme, te recuerdo que te suscribas al canal para crecer esta comunidad del cine, Pogo Pogo. También te recuerdo que tengo un TikTok específico para miércoles de cine para que lo vayas a seguir. Aquí aprovechando, si quieres conocer un poco más sobre mí, puedes seguirme en todas mis redes sociales o en mi canal principal. Espero te haya gustado esta crítica, reseña, chisme. Y pues nos vemos en el próximo miércoles de cine. Bye! Chau!